¡Suscríbete al canal! 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 No estaríamos avanzando en el propósito de transformar al país en bien de todos, hasta de los opositores. Porque ya no se podía seguir con lo mismo. Es un proceso decadente. Estaba podrido el gobierno con todo lo que lo sostenía, una gran corrupción. Era urgente, necesario, justo el llevar a cabo la transformación. Ahí les invito a que se lee el libro que escribí, porque ahí están las ideas, están las acciones. Y me llama también mucho la atención, que están calladitos, porque seguramente ya lo leyeron. No dicen nada, nada. Y tengo información, les voy a presumir, voy a presumir. De que se está vendiendo muchísimo. No puedo decir que como pan caliente, no puedo decir que como pan caliente, pero sí, se está vendiendo mucho. Porque la gente quiere saber muchísimas cosas que se ocultan en los medios, muchísimas cosas. No se hace periodismo de investigación. Bueno, sí, para estar contra nosotros. Y eso tampoco mucho. Pues por eso estos refritos. Sale una noticia falsa y ahí se cuelgan todos. Aún cuando sea falso. Lo del presidente Fox, yo creo que ese sí debe ser falso. No creo que él haya hecho eso. A ver, ¿por qué no la pones otra vez? Porque en España hay una situación especial, hay una inconformidad. No lo creo. ¿Ustedes creen eso? No, ¿verdad? No. No, yo creo que no fue él. Yo creo que también lo... ¿Cómo le llaman esto? Lo hackearon. Lo hackearon. Ojalá y se aclare. Ojalá y se aclare. Porque es mucho, o sea, no es posible no... Sí, estoy seguro que es falso. Que lo usaron, le usaron su página, sí. En España lo que hay, con todo respeto, es que está aumentando mucho el precio de la luz y de los combustibles y hay inconformidad. Y son las empresas que también aquí eran preferidas, predilectas. Pero, pues cada país debe tomar sus decisiones. Hay países que dicen que debe de continuar el neoliberalismo, que quieren que siga la libertad en el mercado. Y yo soy partidario de eso, pero no soy partidario de la libertad del zorro en el gallinero. ¿Cómo dejar a los consumidores en el desamparo frente a monopolios, que solamente les importa el lucro? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues es lamentable. Pues es lamentable. A mí me, este... me tienen pues un poco de coraje quienes votaron por el presidente Fox creyendo de que iba a haber un cambio. cambio. Entonces, a nadie le gusta que se le señale que se equivocaron. Entonces, en vez de rectificar y de no caer en la autocomplacencia y de asimilar de que es de sabios cambiar de opinión, siguen aferrados. Y ahí sí que, como diría el mismo presidente Fox, ¿y yo por qué? ¿Qué tengo yo que ver para que se enojen conmigo? Adelante. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona de SDP Noticias. Mi primera pregunta quisiera decirle. Hay un diferendo entre el gobierno de México con los Estados Unidos y Estados Unidos también lo tiene con Canadá dentro del TECMEC, en la industria automotriz, sobre las reglas de origen. La interpretación que tienen los Estados Unidos es mucho más ruda, por así decirlo. Ellos quieren ya... y es gradual. México había afirmado que... y Canadá que fuera gradual, porque hay muchos insumos que vienen de China y que no son de origen regional. Entonces, le quisiera preguntar, ¿se va a llegar a un panel internacional para disminuir estas interpretaciones o tiene pensado el gobierno mexicano con el de Canadá llegar a un arreglo antes de esto? Porque si se llega a un panel, pues hay veces que es mejor llegar a un arreglo que a un buen pleito. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Sí, ya se está viendo. Y sí, hay esta diferencia. Primero fue México y luego se sumó Canadá, pero se está buscando llegar a un acuerdo. La Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores están viendo este asunto. Y como lo mencionas, no queremos llegar a un panel internacional, son las salidas que se tienen como opción cuando hay estas controversias en el tratado. Pero no creo que se vaya a llegar hasta allá. Se vaya a lograr pronto un acuerdo. En una segunda pregunta, señor presidente, usted ha dicho que ya no hay privatizaciones, que ya… Pero he estado viendo que todavía está lo que llaman un nuevo modelo de operación de estándares de calidad para el mantenimiento de carreteras y la supervisión de ese mantenimiento, que se lo dan a empresas privadas. Estas empresas privadas, una empresa privada hace lo que es el mantenimiento y otra la supervisa, pero son carreteras concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, al FONADIN. Entonces, sigue habiendo esta privatización que afecta a los trabajadores de Capufe, porque si estas empresas dan este mantenimiento, pues ya a los trabajadores de Capufe los hacen a un lado. Entonces, quisiera saber si… Si estamos frenando, ayer lo dije, paramos en seco todas las privatizaciones, porque era excesivo en todo. En Pemex, en la industria eléctrica, en comunicaciones, bueno, hasta en los reclusorios, en el agua, en todo. Y en el caso de las carreteras se firmaron convenios de mantenimiento por varios años que se tienen que estar pagando. Ahora estamos revisando esos convenios y procurando que ya no haya ese mantenimiento privado, que en efecto se fortalezca Capufe. ¿Y ya no habrá entonces licitaciones para dar las concesiones? Ya la instrucción es que no se privatice nada, que se fortalezca Capufe, que se había quedado rezagada como empresa. Y en efecto, estamos haciendo una revisión de financiamiento, porque muchas de esas obras eran financiadas por la Banca de Desarrollo. Estoy informándome, y hay un equipo que está trabajando, de cuánto de los convenios de la industria eléctrica… ¡Suscríbete al canal! A las aperturas a las cárcel. Febre 21 millones si no pensabas compartir, amor mío. Carmen, ¿qué estás haciendo aquí? Caíste que no me iba a dar cuenta Vuelve a llamar a la policía... estás loca con plata Es mejor que no, no hagas rango. Hija, baja esa arma inmediatamente. ¿Hija? Yo no soy tu hija. Ahora vas a darnos el dinero. ¿Darnos? No te equivoques, Mari Carmen. Tampoco soy tu hija. ¿Qué pasa? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¿Estás bien? Estoy aburrida. ¿Quieres que veamos algo? Un cine está en tu cabeza y próximamente también en Querétaro. Vívelo en Naila Films. Presupuesto público. Y como dices, no sólo créditos, sino presupuesto. Como complemento, a veces era todo presupuesto público y era muy poco lo que invertía la empresa privada. Por ejemplo, para no estar hablando así, en abstracto, el segundo piso de Puebla, que atraviesa Puebla, lo hizo OHL, o una de esas empresas. Ya no recuerdo bien. Pero el presupuesto federal es mayor a lo que invirtieron. Y ellos tienen la concesión. Y ellos tienen la concesión y cobran. Para pagar el crédito. Para muchos años. Y con eso pagan el crédito. Sí, sí. Entonces, una obra que costaba 5 mil millones. La estimaban en 10 mil. Y llegaban al acuerdo. De esos 10 mil, el gobierno federal aporta 5 mil. Y la empresa privada aporta los otros 5 mil. Como realmente la obra costaba 5 mil, con el presupuesto federal se terminaba la obra. Ellos no aportaban nada y se quedaban con la concesión para cobrar por el paso. Y lo peor era cuando dejaban las obras tiradas como el acueducto del Zapotillo. Sí. Que valió. Solo construyeron dos. Pues todo eso ya se terminó. Bueno, pero qué bien que me lo estás recordando. Porque nos están escuchando los servidores públicos. Es que existe todavía ese espíritu tecnocrático. No se puede ir así ya de una vez y para siempre. Ahí andan queriendo aplicar la misma fórmula. Y me canso de recordar la frase bíblica de que no se puede poner el vino nuevo en botellas viejas. Pero todavía hay botellas viejas. Pero ahí vamos a ir cambiando. Ahí va avanzando. Poco a poco. Bueno, vámonos con Dalila. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar de Atiempo.tv. Comentarle, hace unos días Alonso Ancira informó que no se había concretado la venta de acciones de la Alianza Minero-Metalúrgica Internacional. Por lo tanto, bueno, pues él seguía teniendo el 55% de las acciones. También se informó la información en torno a que la Fiscalía General de la República habría dicho que no cumplió con este acuerdo reparatorio y que principalmente porque los recursos estarían en un fideicomiso que está en Estados Unidos y que parte del acuerdo es que estuviera en México. Preguntarle, en primera instancia, si esto pone en riesgo justo la reparación del daño de la venta sobre precio de esta planta, justo con el tema de Emilio Lozoya, ¿pondría en riesgo y cuál sería en todo caso la salida que se debería encontrar a este tema? Pues yo creo que están mal aconsejando al señor Ancira. Ojalá y él reflexione, porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos quererle darle la vuelta a lo que ya se acordó, él debería de estar agradecido, él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta, lo sabe perfectamente. Y eran otros tiempos en donde los funcionarios pues actuaban de manera cómplice, pero ahora ya cambió. Entonces nosotros no tenemos como propósito la venganza, ya lo he dicho muchas veces, no es muy fuerte la venganza, es justicia. Entonces si ya él tenía un acuerdo o tiene un acuerdo, pues lo mejor es que lo cumpla, que no le haga caso a los abogados. Porque ni siquiera esté pensando que ya una vez que yo me vaya, ya va a poder él. Pues eso es una aventura. No hay cosa más importante en la vida que la tranquilidad, de vivir en paz, sobre todo con nuestra conciencia. Entonces, si le están diciendo, vamos a aplicar aquí tácticas dilatorias, como los abogados huisacheros, que se abundan. Y le vamos a aplicar aquí, no hay cosa más importante en la vida que la tranquilidad, que se abogados huisacheros. Y le vamos a hacer de esta manera. Y va a ir pasando el tiempo, y va pasando el tiempo, y ya se va el presidente. Ni con el que llegue nos vamos a entender, porque va a cambiar esto. Pues eso es muy incierto. Entonces, yo le recomendaría que cumpliera, que no le haga caso a quienes le están recomendando eso. Y también que no le haga caso a los políticos, a sus amigos. Porque ellos también tienen una, como, no es una acusación en contra de ellos. Pues ellos también le pueden estar diciendo, no va a pasar nada, no te preocupes. Como le prestaba el avión al que ahora es el coordinador de los diputados del PRI, Moreira. Que no esté pensando que, porque ya está Moreira, de coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, lo va a proteger, lo va a ayudar, que es el mismo tiempo de antes. Pues no. Todos sus amigos políticos, a los que los ayudaba, les prestaba el avión. No uno, varios. Los amigos políticos, pues no, lo van a ver. Además, no pueden. Ya esto cambió. Ya ni el presidente. Eso cuesta trabajo que se entienda. El presidente no puede garantizarle impunidad a nadie. No sólo por mis convicciones, porque nunca lo haría. Sino porque ya la fiscalía es autónoma. Y el Poder Judicial es independiente. Y yo no voy a estar haciendo gestiones en favor de nadie y perdiendo autoridad moral. Porque entonces ya no tendría autoridad política y ya no sería un digno representante del pueblo de México. Entonces, que ellos entiendan estas nuevas circunstancias. También el hecho de que para que todo marche bien en altos hornos de México, ¿sí sería necesario que se diera a la venta de estas acciones que pertenecen todavía a la familia? Y también preguntar si recomendaría a la Fiscalía General de la República que haga público el acuerdo para esta devolución. Sí, claro. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. y que se transparente todo. Pero ya no es el tiempo de antes. Es importante, sobre todo por los jóvenes, que no les tocó vivir la época de mayor impunidad y corrupción. Es que si se hace un reportaje con imágenes de cómo eran las cosas en los gobiernos neoliberales, como, por ejemplo, había abogados famosísimos, especialistas en sacar de la cárcel a delincuentes de cuello blanco y presumían de que no tenían a ningún preso que a todos sus clientes los liberaban porque tenían agarraderas influencias en el Poder Judicial, desde luego en el Poder Ejecutivo, la Procuraduría. Pero eso ya cambió. Ya no es así. Y falta todavía avanzar más, sobre todo en la reforma al Poder Judicial, pero se ha avanzado. Ya no es lo mismo que antes. No es que ya un juez dejó en libertad a un famoso. ¿Saben ustedes que los muy, muy famosos presos políticos, o, mejor dicho, políticos presos, los muchos, muy famosos, se sabía de antemano cuando iban a salir? Antes de que el Poder Judicial emitiera una resolución. A mí me tocó saber de uno, famosísimo. Ya va a salir. Pero ¿cómo? Si todavía no termina el proceso. Sí, pero ya está planchazo del caso. Ahí se los dejo de tarea. Presidente, justo lo que estaba mencionando, bueno, y también porque lo dice y es importante sobre este mismo asunto de Alonso Ancira, usted en mayo mencionó que tenía pruebas de que le había pagado viáticos, además de lo que dice del helicóptero a Rubén Moreira. Y no sabemos si se presentó esta denuncia. Usted dijo que incluso la presentaría en la conferencia. no sucedió, pero no sólo eso. Ahora ya Moreira incluso tiene puestos claves en la Cámara de Diputados, como también nada menos presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, donde se toman las decisiones más importantes, son nada menos la cabeza de varias decisiones que toman la Cámara de Diputados. Pero también este puesto tuvo que haber sido pactado con Morena. ¿Por qué alguien de quien el presidente tiene pruebas de que cometió un presunto delito está en un puesto clave de la Cámara de Diputados? ¿Por qué esta negociación y por qué no se presentó la denuncia? esas cosas. O sea, no es como piensan mis adversarios, pues que estoy metido en todo. Pues no podría atender lo fundamental. Yo no sé qué pasa en la Cámara, no conozco al dirigente de la Cámara de Diputados. O sea, seguramente lo he visto y eso, pero digo, no lo identifico bien. Sí conozco bien a la dirigente de la Cámara de Senadores, a la doctora Olga Sánchez. Pero no estoy metido en todo eso. Sí, puedo decir que el señor Ancira le prestaba el avión y se consideraba como viáticos en la empresa el pago por los servicios que se hacían a favor del señor Rubén Moreira. Ese dato sí lo tengo. Es más, hoy lo voy a subir. Le pido a Jesús. No, no lo han subido eso. Y de una vez voy a aprovechar porque también a Manuel Fabio le prestaba el avión. ¿Se presentará esta denuncia, presidente? No. Este, sí. enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Tierra Noble Curquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberco olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Curquilla. Que la creatividad no se quede en tu mente. Te espero todos los viernes a las 11 de la mañana por SM Radio. Ideas OK. Es que yo me levanto muy temprano me arreglo, salgo a la reunión de seguridad a las 6 de la mañana de 6 a 7. Estoy atendiendo todo atento junto con en el gabinete en el gabinete de seguridad de todo lo que pasa. ¿Qué se pasó ayer en Ococingo? Que tienen retenidos, y aprovecho para decirles que los liberen a dos miembros de la Guardia Nacional porque se detuvo a quienes estaban traficando con migrantes. Entonces, en represalia detuvieron a dos miembros de la Guardia Nacional. y entonces, pues no deben de actuar así. Entonces, todas estas cosas o el informe que se tuvo sobre damnificados por Nora, que vamos a ayudar, el avance que llevamos en la atención a damnificados de Veracruz, ya tomamos la decisión que a todos los afectados se les va a entregar un apoyo para rehabilitar sus viviendas y se va a entregar también un apoyo a los que perdieron sus cosechas y el Ejército y la Marina van a seguir apoyando con víveres. También hoy se nos presentó un informe de que se siguen entregando mercancías decomisadas en los municipios más pobres de la montaña de Guerrero. Entonces, tengo eso de seis a siete. Luego, de siete a nueve estoy aquí con ustedes. Terminando, tengo un desayuno con el Secretario de Hacienda de siete a nueve. Digo, perdón, de nueve a diez para ver muchísimas cosas. Paquete económico, ley de ingresos, presupuesto, el que el incremento de reservas, una parte se utilice para pagar deuda pública. Todos estos temas. Entonces, luego tengo reuniones todo el día. Y ahora ni siquiera he ido a macanear. he estado muy atareado. No he podido ir a... Que me lo recomiendan los médicos. Miren lo que dijo. Ahí, nanita. En el PRI no obedecemos a ningún presidente de la... Pues, ¿ha habido otro que no obedezcan? Pregunto. ¿Ah? ¿No obedecían al presidente Peña? Pero es este... Mada información, o sea, porque yo no tengo nada que ver. No recibimos órdenes de nadie. No nos subordinamos a nadie. No obedecemos a ningún presidente de la república, ni presente, ni pasado, en este país. ¿Cómo está eso? Pero así están las cosas. Presidente, finalmente quisiera preguntarle al hasta hoy consejero jurídico saber cómo se va de este encargo. si considera que deja pendientes y bueno, pues cuál tal vez ha sido la propuesta más importante que le hizo a la administración del presidente López Obrador. ¿Una? Me voy muy agradecido con el presidente. me dio la oportunidad siempre de hacer las propuestas que consideramos que debían de hacerse en beneficio de la gente más pobre. Creo que se pudo hacer un trabajo muy bueno. Yo siempre recibí recomendaciones de él. Me gustó mucho trabajar en beneficio de las personas. Yo creo que las iniciativas que se presentaron se llevaron a buen término. Como ha dicho reiteradamente el presidente, quedan tres reformas constitucionales que se van a presentar seguramente pronto, que son las más importantes. En relación a los asuntos litigiosos que se quedan pendientes, no hay ningún asunto litigioso que detenga ninguna de las obras públicas importantes que está llevando a cabo el gobierno de la república. Entonces, en lo personal yo me voy muy satisfecho, muy honrado con mi puesto, muy agradecido con todo el gabinete al que serví, pero sobre todo muy agradecido con el presidente de la república porque tuve un trato muy satisfactorio y la verdad no tengo más que gratitud infinita para mi jefe el presidente de la república. Muchas gracias, presidente. ¿Hay algo que no se haya logrado? ¿De aquí salió la propuesta para impulsar ampliación del cargo de Arturo Saldívar? No, 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 no tengo ningún asunto pendiente. Lo de Arturo Saldívar creo que la propuesta que llevó a cabo la Cámara de Diputados llegó hasta donde el ministro Saldívar pensó que debería de llevarse a cabo. él decidió bajarse de esa propuesta y no se concluyó. Él presentó una reforma del Poder Judicial para el Poder Judicial. Creo que esa reforma debe concluirse. ojalá que se haga. Es una propuesta para tratar de eliminar la corrupción, para tratar de cambiar todo el problema de nepotismo que hay ahí en el Poder Judicial. Nunca se había hecho una propuesta como la que hay el día de hoy ahí y ojalá que se pueda avanzar. Hay muchos problemas en el Poder Judicial. Ojalá que este ministro San Libra que yo creo que ha hecho un gran papel pueda seguir adelante con esto. Ojalá que sea para el bien del Poder Judicial lo que se ha podido avanzar. Gracias. ¿No lo escucho bien? Si me permitiera relacionado con los políticos y los periodísticos. Si me permitiera un punto nada más. Sí, muchas gracias. Señor Chen, es muy importante para mí porque usted es periodista y abogado. Lo que yo quería exponerle al señor presidente de la República. Mire usted, el asesinato de periodistas en este país es algo terrible. Por ejemplo, señor presidente, el caso de Miroslava Brich. Ella, cuando fue asesinada, le pusieron un cartel mágico que cambió tres veces. La primera vez decía por lenguaraz, la segunda vez por lengua larga y la tercera vez para que aprenda tu jefe Javier Corral. Tres veces cambió el cartel. Después, la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad, de Expresión compró a un testigo, lo torturó, lo hizo confesar que su padre era el que había ordenado, es decir, el asesino material de Miroslava Brich. Entonces, estamos indefensos porque tanto el mecanismo para la protección de periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación de Gobernación como la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión están totalmente corrompidos. Entonces, yo quisiera pedirle al colega Scherer que desde la iniciativa privada donde va nos ayudara con este mecanismo de protección a periodistas porque están asesinando a tres compañeros cada mes y es algo que puede cambiar en el segundo trienio del presidente López Obrador. La segunda también va a ser muy breve pero también quisiera pedirle su ayuda. El presidente ha ordenado un acuerdo para la liberación de personas torturadas para las personas que llevan mucho tiempo en prisión. Uno de ellos, señor presidente, es un policía que se llama Herón, que usted condecoró como policía de élite. Después, Genaro García Luna le inventó un delito de secuestro. Lleva a prisión. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC, el mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Tierra noble curquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalidad del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberco olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en tierra noble y curquilla. Que la creatividad no se quede en tu mente. Te espero todos los viernes a las 11 de la mañana por SM Radio. Ideas OK. Que se va a formar en el que podrían participar la Universidad Iberoamericana que financió presunto culpable y que desnudó la corrupción del Poder Judicial. Y finalmente en la Consejería Jurídica de la UNAM. Muchos ciudadanos, muchos abogados estarían dispuestos a ayudarle, señor presidente. Porque confiarlo a los jueces y magistrados que hoy integran el Poder Judicial es poner esto en manos de un sistema podrido. Gracias a Julio Echérez y gracias, señor presidente. Si a título personal el presidente me lo autoriza, yo voy a seguir ayudando en lo que se pueda, siempre sirviendo al presidente y siempre sirviendo a este gobierno en el que confío plenamente. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya habíamos hecho el compromiso, tenemos el compromiso, le pedimos a Alejandro Encinas que llevar a cabo una revisión de todo esto que heredamos, estos mecanismos de protección para ver si funcionan. A mí me estimula mucho de que haya gente como tú, porque eso significa que hay esperanzas, con claridad exponer las cosas y buscar salidas y tener confianza. Nosotros podemos dilatarnos, puede tardar como la justicia, que a veces tarda pero llega, pero tenemos voluntad de hacer bien nuestro trabajo de que no hay impunidad y proteger a todas las personas, proteger la vida, que es el principal de los derechos humanos. Sin embargo, hay rémoras, hay cosas que quedaron muy mal, que todo se echó a perder, se pudrió por el influyentismo, por la corrupción. Entonces, vamos a pedirle a Alejandro Encinas que trabajemos, lo dijiste muy bien, nos faltan tres años, claro, si la gente así lo decide, y ayer decía yo que no había que ser soberbios, depende de la naturaleza. Yo soy el presidente de más edad que ha habido en la historia, presidente constitucional, que hay dos que no fueron electos y que sí tienen más edad que yo, pero de los electos, los que se aceptaron mediante procesos legales, legítimos, soy el de más edad. Entonces, tiene que ver con la naturaleza, antes se decía de que don Adolfo, pues Cortines, que fue un buen presidente, le decían el viejito, y resulta que don Adolfo era menor que yo cuando llegó a la presidencia, tenía menos años que yo, entonces por eso hablo de la naturaleza, y hablo de la ciencia, y hablo del creador, no sólo que lo decide el pueblo, sino también la naturaleza, la ciencia y el creador, que no puede, ayer lo dije, eso no lo tenía escrito, lo improvisé, de que no puedo no ser soberbio, si hay una de las cosas que me gustan del rito católico, es el de arrodillarnos, el que es católico se arrodilla, porque ese es un acto de humildad, decía un liberal, el negromante, decía, y era anticlerical, entonces decía, yo me arrodillo donde se arrodilla el pueblo, entonces, bueno, si terminamos, vamos a consumar la obra de transformación, y este es un asunto, que como tú dices, nos faltan tres años, y que podemos dejar bien, este, que no haya impunidad, que no haya injusticias, que se proteja a los dirigentes sociales, a los periodistas, que no haya estos asesinatos, que este, haya justicia, entonces, todavía tenemos eso por delante, y tengo confianza, porque Adán es abogado también, y tiene dimensión social, no sólo es abogado, es un hombre que lucha por la justicia, que tiene buenos sentimientos, eso ayuda mucho, luego Alejandro Encinas está probado, que es hombre recto, que este, que protege los derechos humanos, y así, y es muy buena tu propuesta, por ejemplo, que Julio y otros abogados, otras personas, de buenos sentimientos, que nos ayuden, y que entre todos podamos elaborar un plan, una, este, hola, ¿cómo estás? hola, muy bien, muy contenta de estar contigo, hola, hola, Cristian, ¿cómo estás aquí? bueno, siempre con consejos para todos ustedes y para todas las mujeres, que vienen a esta parte de los restaurantes y verse bien, y compartir toda esta comida deliciosa en este lugar maravilloso, hoy es aquí, gracias, por favor, mándame el somalero para que me dé indicaciones para un buen bien, gracias, bueno, hoy me quitan cubrebocas, ya estoy en mi mesa, lo más importante para verte mejor es tener una bolsita de este tipo, guardarlo aquí, se ve muy mal que lo estén dejando en la mesa súper mal, ajá, ¿verdad? ¿Tiene? lo vamos a doblar de esta manera para que se vea mejor y mi celular yo tengo esta manera bonita, también yo he traído siempre mi botellita de alcohol para limpiarme, siempre ahorita el mesero no le pude decir pero siempre lo que hago es esto, toda mi vida lo he hecho y ahora con el COVID mejor realizarlo de esa manera, cada que me entreguen una bebida, ¿qué voy a hacer? limpiarla, ni modo, hay que cuidarnos, cuando yo fui al baño lo que hice es dejarlo dobladito mi servilleta para que se viera linda, no dejarla aportada, que es lo que hacen muchas, ahí está la indicación, ¿cómo la tienes? ¿así? ¿así? ¿dónde vas a hacer la actitud? aquí, ¿no? exacto, la vas a poner de esta manera, ajá, o sea siempre con la actitud de verte mucho mucho si voy a ir al baño, ¿qué voy a hacer? a doblar, bonita, ¿sí? y me retiro a dónde, con permiso, voy al baño, ajá, ahorita el somería va a llegar para que nos ve la indicación ¿qué vino son las, lo rico de aquí, ¿no? lo bueno de aquí para poder tomar, ajá, 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 ok, bueno, hoy es tu cumpleaños, sí, y hoy ya tienes que ver mucho mejor en este día para que llames la atención en tu día, vamos a hacer una cosa, necesito que te levantes y camines como si fueras al baño, ¿qué harías? ok, ¿tu servilleta dónde estaba? ah, bueno, estaba aquí, o sea la servilleta es bien importante porque de ahí habla bien cómo tienes higiene en todo, ok, ya, ajá, ajá, entonces de ahí ¿qué hago? yo voy a ir al baño, me separo la silla, ajá, la doblo, muy bonita, exacto, un dobladé, es horrible, ajá, muy bien, exacto, me levanto, sí, me voy de ladito, nunca dar la espalda, siempre estar de lado, ajá, y me retiro, muy bien, regreso, regreso, ahora, ¿cómo te vas a sentar? exacto, te sientas de grande, ¿saben qué pasa? que ahora muchas veces, acércate más por favor, producción, muchas veces pasa que las manos y los codos no se usen las mesas, ahora ya es más frecuente que lo haga la gente, pero yo creo que lo importante es que si lo vas a hacer, lo hagas ya cuando estemos con la última copa, o sea, ya que estés en la última copa, ya, ya, ya puedes ir un poquito en codo y platicar con tu compañera, si estás con un caballero, siempre, o sea, el ladrito, siempre con el coqueteo para que él vea que haya interés en la práctica que tú, que él te está realizando, ¿sí? ok, no, se está tardando el somelier, ¿verdad? en llegar, pero bueno, un poco, entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? un poquito la mano, la muñeca del brazo y sacando tu dedito, ¿sí? ok, aquí estamos de la chica, cuando vamos a tomar la copa, tiene que ser aquí porque el vino se enfría, si tú lo agarras aquí, se enfría, ahorita ya viene el somelier, a ver, somelier, somelier, ya nos trae el vino, somelier, ¿cómo estás hoy? ¿cómo están? muy bien, muy contenta de estar aquí, destacando aquí 5 años, y bueno, aprovecharle todo lo que se debe de hacer en un restaurante, acércate, por favor, a ver, dime, cuéntanos, ¿qué vino nos vas a ofrecer hoy? bueno, no nos digas marca, pero, ¿cómo eres? mi idea es ver, ¿voy a recomendar un vino de la zona, de Campo de Borja, o la denominación de Campo de Borja? una disculpa, no puedo estar en cubrebocas, y bueno, básicamente es un vino español, tiene un breve paso en barrica, 10 meses, y bueno, está elaborado con una uva dentro de esta zona, que se llama Garnache, ¿no? y bueno, básicamente es un vino español, hasta no necesible, esto que hizo ella, está vacío, es incorrecto, ¿verdad? es el que está del vino siempre lleno, ah, claro que sí, pero cuando es un vino nuevo, y cuando es un vino diferente, se tienen que cambiar las copas, evidentemente, para que no se contamine, con otro tipo de vino, en el sentido del mismo vino tinto, o algún vino blanco, porque, pierde su sabor, en ese sentido, todo lo que es el vino, como se vea. ok, sommelier, por favor sirve, que se llama Max, ahorita viene, ok, gracias, ahora, ¿y aquí cómo tomar la copa, Jani? siempre con un poquito de dedito afuera, ajá, para que se vea poquito, nunca podemos tomarlo de esa manera, porque si no, se calienta el vino, ok, cuando es un poquito de champán, luego ya explicamos de qué se trata, cuando estás con la pareja, tienes que ir tomando poco a poco, entonces, su cumpleaños estamos con la cadera, jajajajajajaja, ok, bueno, muy bien, muchas gracias sommelier, bueno, este es el vino que vas a tomar hoy, y, bueno, no olviden, que siempre en un buen lugar, siempre tienes que estar, un poquito de ladito, derechita, ¿sí? Y si vas al baño y si tienes la servilleta para comer, lo acomodamos de tal manera para que no te manches. Y para ir al baño, doblamos tu servilleta de esta manera para que se vea mucho más elegante. Muchas gracias, soy la mismun y acuérdense buscarme en Instagram la mismun. Gracias Cristian, nos vemos la próxima, te quiero. Bye. ¡Suscríbete al canal! Un saludo de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberco olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. ¡Decíbete hoy! Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble y Juriquilla. Enlace dedicado de hasta 10 gigas por segundo con INTC. El mejor internet para las mejores empresas. Contrata al 442-628-0000. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mi vacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. 9 de la mañana con 3 minutos, 3 de con 3 Bienvenidos, bienvenidas sean a una emisión más de la desmayada El día de hoy algo traigo un cortocircuito en el estómago, no sé qué pasa Pero no es cagas agua, aclaro, no es cagas agua Leti Mercado, buenos días Amigo querido Leti Mercado, que me da tanta pena de repente salir con mis guarradas y mis leperadas Porque ella toda correcta, todo amor, toda educación Y yo, cagas agua, no sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Queridos amigos, muy buenos días Es que así se dice diarrea en chino Ah, en chino, no, no, muy bien Yo sé que tú hablas bien el chino Sí Sí, sí, definitivamente, pero yo le diría de otra manera Oigan, bueno, el día de hoy los invitamos a que participen con nosotros con nuestro hashtag Eh, sí, este No me rajo, ¿cuándo? No me rajo ¿Cuándo? No me rajo, ¿cuándo? Me invitan un tequila Ay, sí, no me rajo No me rajo No me rajo, ¿cuándo? Me dicen que me tienen que poner inyección a pesar de que no me gustan Ay, no, yo las inyecciones soporto Prefiero una inyección a estar padeciendo No, yo sí corro como tres kilómetros previo No, no, yo lo pido ¿Hago maratón? No, yo lo pido, definitivamente ¿Cómo se llama? ¿Es maratón, medio maratón o cómo es? Medio maratón, hay medio maratón Lo digo en medio maratón antes de que me inyecten Con la graciosa huida Poco a poco Oigan, el día de hoy vamos a tener una entrevista, mi queridísima Leti Aquí, así es Bueno, tendremos varias entrevistas, pero una muy especial Porque además tenemos aquí unos muñequitos Unos abuelitos Unos abuelitos Unos muñequitos que simbolizan unos abuelitos Sí, se llama Sebas y Tina Sebastián Y aquí los tenemos Del asilo San Sebastián Exactamente Y justamente se está haciendo una colecta Colecta Donde se ha merrado, es el centro de acopio Precisamente para que podamos apoyar Con alimentos no perecederos Pañales, por favor, pañales Toallitas, toallitas higiénicas para desinfectarse Gel y todo eso Bueno, al ratito estamos platicando Y justamente es una muy buena causa la que estás haciendo Como Fundación Leti Mercado Felicidades Muchas gracias Y es importantísimo apoyar A veces vamos, que traemos que sea el kilo de arroz Que el kilo de frijol Todo suma Todo suma Es para darle calidad de vida a unos viejecitos Y no sé, más adelante quisiera preguntar Si en algún momento podemos visitar Si Podemos ir a hacer una bonita labor De ir a leerles algo De ir a escuchar sus historias No saben que enriquecedor es sentarse con un adulto mayor Y que te platique sus anécdotas Porque es lo que ellos quieren Ellos quieren ser escuchados Ellos te ven llegar al asilo Están en sus sillas de ruedas muchos Con esa ansiedad e inquietud De que ven a verme Ven a verme sentir el apapacho Fíjate que ahorita el asilo San Sebastián Como todos los asilos Está cerrado Al público Es por eso Es por eso que nos unimos Fundación Leti Mercado A esta causa Porque está Con los donativos Hemos tenido problemas Con los donativos Creo que está temblando No creo Eh...